Esta vez tocó las 10 cosas ridículas que las parejas hacen en Facebook y la número uno de ellas, perdón, es subir fotos sugerentes o íntimas en Facebook. ¿Tú qué opinas, María? 100% a favor de no hacerlo. Sí, no, no. Hay fotos bonitas y hay fotos muy íntimas y hay fotos que no me importa lo que están haciendo juntos y solos, ¿eh? No me importan. O sea, yo creo que hay un límite entre la privacidad y entre lo que puedes exponer. Sí, hay fotos muy chuscas, ¿no? Que, por ejemplo, que sí están todos dando un besito y pateados de amor y así, ¿no? O sea, que tienen ahí cremita o cosas así. ¿Tú lo viste? No, es que el clásico de la dama y el vagabundo, ¿no? Ah, el espagueti. Cositas así, pues, yo igual pienso que, como dice María, obviamente hay fotos que... Hoy se lo van a sonar con este tema. No, pero yo creo que igual hay fotos que de plano nada que ver. Yo he visto fotos así, por ejemplo, no sé, los dos en una hamaca, pero los dos están en ropa interior. Así que, pasando la tarde. Sí. Ah, no. Sí, es muy íntimo. ¿No ha visto esa muy famosa de que mi Juanita y yo, no sé qué, dándonos un baño de amor? Saludos a mi suegra y salen así enjabonados. No, lo he visto. O sea, literalmente tú dices... Sí, tú lo dices, no eran dos morenitos. O sea, que dices, oye, y obviamente está padre compartir al mundo las fotos de viajes con tu pareja. Sí, no, no. Momentos especiales y bonitos, pero hay cosas que para empezar ni deben de tomarse, que son cosas muy íntimas, que por eso luego le salen lo que le sale a la gente. Sí, sí, sí. Y dos, si no, está padre que la tengas ni en tu celular, ¿para qué subirla, no? Sí, 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 claro, claro. Y menos con faltas de ortografía. Sí, está ridícula. Totalmente. Mi amorcito con Z, mátate, va. Mátate, va. Pero bueno, otro punto de ellos, y que realmente yo también estoy súper en contra, que realmente lo he visto bastante, y creo que todos ustedes lo han visto, es que te pelees en público. Dios mío santo, o sea, las peleas, solo en casa, personalmente, íntimas, no es para que la gente esté haciendo un show de eso, ¿no? Sí, ni enterándose. Hay gente que realmente, tú lo he visto, ¿no? Aparece hasta en Facebook, ¿no? Que pues graban los videos que están peleando las parejas o las mujeres, así por un hombre. Yo he visto hasta de que suben, o sea, la hija está, bueno, tiene algo contra la madrastra, ¿no? Y empieza a atacar a la madrastra y la cita y al papá y a los hermanos, o sea, que dices, o sea, ya cálmate. Y qué horror que haya sido mi padre, y luego la amante, pues la hija, la hijastra contesta, pues para mí es un orgullo que este señor sea mi padre dos. No, 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 ya deja la conchi, ya suelta la conchi. Este tercer punto que vamos a presentar yo no estoy en cuenta. A ver, presumir el anillo de compromiso. Sí, no, ¿eh? Sí, no, presumir el anillo de compromiso para mí, para empezar, si Facebook, si fuera un error ponerlo en Facebook, ¿para qué Facebook te da la opción de cuándo se comprometieron? Ah, y aparece el icono del anillo. Sí, pero está bonito cuando dicen, no, no, está bonito cuando dice, no sé, María y Juan se comprometieron, y sale la foto, así, y ponen fotos de ellos dos en donde se han tallado. No tú dices como está la roca, es lo que no se te hace mal gusto. Ajá, es muy presumido, muy pretencioso, pero pretencioso. Miren, señores, así como yo les decía a mis compañeros, hoy es 8 de octubre del 2014 y este programa lo vamos a grabar. El día de mañana que alguno de estos dos señores se comprometa y uno de los dos sube el video a Facebook, yo voy a postear esto y los voy a poner en los comentarios. Ah, no, es muy pretencioso. No sé. Y los hombres son los más interesados porque ellos dan la roca. Va a pasar muchos años, va a pasar muchos años. Y como ellos dan la roca, ellos tienen que lucirse y pabonearse, vean lo que yo dije. No, no, yo creo que las mujeres son las que se lucen y se pabonan. Claro, no, no, yo siento, ¿verdad? Yo no me comprometo sola, ¿eh? Nada, nada. No me comprometo sola. Pero el hombre no lo va a subir así de que miren el anillo que le ganó mi novia que me costó 5 mil dólares. No, 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 que te diga ser preso, pero yo he visto los hombres que suben, ya que la novia subió el anillo, él sube que yo tenía la cajita y dice no sé qué y lo, sí, yo lo he visto. Ah, pero está muy de niña, no, no, no. O sea, no sé, a mí no se lo hacen. Esto para mí es mal de mujer. Sí, es mal de mujeres. O sea, a lo mejor sí ya subimos la foto de la cena donde ya me diste el anillo y todo, así, todo, así, todo, así. Sí, o que salgan abrazados y que ella salga así porque se entiende que pidió su mano o que salga así. Ah, ya ves, ha dado su beso tercero. Pero solo la piedra. Es que no, es que solo la piedra así está preso. Y aparte, ¿sabes qué? Mientras dime qué muestras y te diré que te voy a robar, entonces sigue mostrando mi piedra así y le llevo a tu casa. Aunque ahora, de parte de los hombres creo que es mucho más factible el hecho de que hagamos los videos de las propuestas de matrimonio, ¿no? Aunque hay muchos videos así, eso sí es de los hombres. Eso sí. Ya de mostrar los anillos, yo en mi vida te lo aseguro, he visto eso, ¿eh? Sí, a mí no, no, ni me gustaría. ¿Qué no has visto, Alejandro, por favor? Que estés mostrando el anillo. Sí, no, a mí tampoco. El hombre, o sea, como que no, o sea. El hombre, yo he visto fotos donde el hombre, sales de cuenta, agarra mi mano, osquerosa. Sí, ve, ve. Y salen los dos así agarrados y están, te firmo que hay un hilo. Pero eso es más de la mujer que hace así, la cosa, ¿verdad que sí? X, yo simplemente estoy diciendo que para mí no se me hace tan de mal gusto porque es algo que tal vez yo se pudiera hacer. Que esté mal o no, no lo sé. Que lo va a hacer María. Lo va a hacer María. Véanmelo. Sí, véanmelo ya. Hasta crees nunca. O sea, me faltan unos años y yo estoy feliz, ¿eh? Estás muy joven. Feliz, soltera, se pone a llorar. Feliz, soltera. No, no es cierto. X, no es tiempo, señores. Pero bueno, cambiando un poquito. No hay anillo. Cambiando un poquito el tema al número cuatro es. ¿Qué? Te voy a decir cuál es. Conmemorar cada fecha tonta, ¿no? A mí me patea. O sea, te voy a decir algo. Yo he visto niñas, casi siempre más niñas, ¿verdad? Sí. No es que yo tenga algo en contra. No, sí, sí, pero sí es más de la mujer. Pero que cumpleaños de mi perrito chihuahua. Y sale el perrito chihuahua así, con una cosa así. Y sale con un pastel hecho de esos que venden de me toca sobre. O sea, así, hecho así un pastel mal hecho. Y el perro así. Y le están haciendo así foto a la vuelta. O sea, eso está horrible. A ver, René, no. El cumpleaños de su peluche. ¿Estamos volando de parejas? Sí, normalmente, por eso. ¿Cómo mejoras? No, normalmente me lo regaló mi, o sea, ya sabes, mi novio. Ah, ok, ya te entendí. Y sale así la foto los dos y nuestro hijo. Porque aparte es nuestro hijo. Nuestro hijo. Eso es, a mí se me hace tonto. O sea, a mí igual yo no soy tan cursi, pero a mí se me hace lo tonto. Yo creo que el conmemorar fechas tontas también es el hecho del clásico de que hace dos meses, hace 42 días nos dimos nuestro primer beso. Sí, qué horrible. Eso sí está terrible. Y salen así el besucón asqueroso, ¿no? Que dices, sí, no, no, nada que ver. O sea, está padre que cumplan años, sí, chido, pero tampoco es así como que. Y sabes por qué ya no creo, porque ya Facebook no está tan, ya no está tan en vida, o sea, ya no está tan de moda, ¿no? Bueno, muchos dicen de eso. Sin embargo, yo veo que acá rato publican y realmente Facebook se ha vuelto muy amarillista. Sí, pero ya no es tan personal. Ya no está tan enfocado a publicar las cosas de la gente, sino que de algo viral. Noticias, así exactamente. Pero ya no es tan personal. Se ha convertido muy diferente. Ahora, otro de los puntos, que es el número 5, es no usar inbox, señores y señores. Cuando obviamente uno tiene una relación, está mal el hecho de, pues, publicar todo, que si te amo, que te aboro, que si te necesito, que si, shalala, shalala, shalala. Pueden usar inbox también, señores y señores. No a todo el mundo le interese realmente todas esas cosas que se dicen. Igual, ¿sabes algo? El Twitter, o sea, también se presta eso de que ya estoy yendo por ti, o sea, y cita a la persona, ¿no? O sea, como, ¿por qué no me lo dices por WhatsApp? ¿Por qué no me lo dices por mensaje o me marcas o por inbox? Yo creo que eso es el caso muy extremo, cuando la clásica amiga o amigo perdió su celular y solo tiene un iPad o algo, entonces, ah, bueno, qué chido. Pero yo he visto, yo sí he visto así de que, te estoy viendo, mariquita 84, jajaja, estás detrás de mí, o sea, cosas así, que dices, ¿por qué no se lo mandas por inbox? O sea, o así de que... Eso es muy parecido también, ¿sabes qué? No a Facebook, a Twitter. Sí, 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 en el Twitter se presta mucho a eso. Sin embargo, en el Facebook también he visto así de que, que ponen algo que, o sea, que dices, ¿por qué no se lo dices por inbox? O sea, ¿no? O sea, como... Yo casi ya no lo uso, casi ya no lo uso, lo antes lo usaba muchísimo. Nada más es de esos tuiteros pasivos que no me están leyendo, ¿no? Nada así ya, bye. Sí, sí, sí. Todos los días miren un Twitter. ¿Ah, sí? Buenos días, vamos hoy con todo. No, con todo, man. No, con todo, man. Never, man. Venga. Jamás, jamás porque no es mi personalidad, o sea, yo no crees que me levanto con todo, o sea, yo digo buenos días, bye, y ni siquiera buenos días. Hoy hay una publicación, madre mía. Hoy hay una publicación, una carita que dice que por fin ya se nos va. Hoy hay una publicación, no. Abre mi Twitter en vivo. Hay una de lunes, déjame decirte. ¿Qué? Venga lunes con todo, ahora sí. ¡Ay, vida! Ahí lo voy, ahí lo vamos a buscar. Lunes, lunes, lunes. Lo vamos a buscar, lo vamos a pasar, lo vamos a poner de croma. Así es, venga con todo. Antes sabían los tweets de los famosos y los ponían. Sí. Es cierto, sí. Oigan, bueno, le ponen like a todo lo que pone en el otro. El quemón, es que horrible. Gracias, María. O sea, te ataco y la devuelves, ¿no? O sea, está bien, está bien, está bien. Bueno, señores, suele suceder que a veces en Facebook uno escribe como yo, lunes, 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 no quiero que me den like. O sea, lo hago para ganarme like. Y te has dado cuenta que escribas lo que escribas, le van a dar muchos likes, pero bastantes. O sea, escribas así de que tengo hambre y tienes tres likes. 30 likes. ¿Qué dices? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Les voy a decir algo. Yo sí que hago y es una manera de mi motivación personal definitiva. Yo casi diario subo una frase o una foto motivacional, pero siempre con un estilo muy mío. Y siempre terminando con un... ¡Venga! ¡Venga! ¡En la vida! ¡En la vida! De vuelta, Lá. Venga con todo. ¿Qué? ¡Venga con todo! Me siento entusiasmada. Ojos de estrella. ¡Hashtag! Claro que no entren a mi face, lo pueden ver ahorita. Bueno, hay de pronto comentarios que hacemos. Óyeme, sabemos que es tu novio, sabemos que es tu novia. Bye que le des like a todo. Sí, claro. O sea, es como que marcar el territorio. A mí se va así como que, hey, ni te atrevas, ya le di like. Sí, sí, sí. O que sube la foto y que se ve muy guapa y... Esa es mi princesa, no sé qué. ¡Ya que sí, bye! O sea, que... Y a cada foto que suba a su novia le voy a poner... Te ves hermosísima mejor, no sé qué. Para que los demás que... Te amo, para que estén muy guiadas a por acá. Para que los demás que van a ver la publicación digan, ah, ok, ya vimos que tenemos... Ya vimos, ya vimos. No, eso como que nada que ver. Totalmente otro punto que dice por allá... Ay, yo te lo detesto. ¿Cuál? El que van a decir. El 7. Sí, el 7. Siempre etiquetan a su pareja en el estado de otro amigo. Es lo que hubieras comentado, ¿no? Sí. O sea, el hecho de que obviamente dicen, estoy detrás de ti y etiquetas a la persona, ¿no? Sí, 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 o sea, ese tipo de cosas. Mi amor, es el clásico de que yo le pongo a un amigo. Oye, este, y bueno, ¿y qué onda? Entonces, ¿tú crees que sí se puede hacer lo del viernes? Puede ser que está hablando de trabajo. Y mi novio conteste. O yo misma. No mentira, que ustedes dos estén planeándose cuenta. Nos vamos a ver el viernes por fin y yo le ponga. ¿Ves, mi amor? Te dije que sí había trabajo el viernes. ¿A él qué le importa la plática de ustedes dos? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya sabes, o sea, o el clásico de que... Pero eso es más la mujer. Siempre. La verdad, sí. Sí, sí, sí. Sí, obvio. Así que nada. Siempre gano. Yo no me sonco, por favor, que ahorita estos, miren, que me quedan tres tips, van adentro. No le cambio. Con todo. Con todo. Venga. Venga.